Fíjate, y a mí me causó risa, gracia, cuando el hermano dice Pucha, todo el negocio de las marchas se vino abajo, güey ¿Por qué? Y es cierto, porque yo una vez estuve de reportero de la hora Cuando convocaron la marcha aquí, lo de Aliaga Y toda la pitucuería de Mirafol de San Isidro Y llevaban, traían gente de Huaycán, de San Juan del Ligancho, de Comas Hermano, yo lo viví, yo lo grabé y lo narré, ¿no? Llegué a firmar, así, parte de, así, un poco escondido, así, camuflado Porque estaba transmitiendo en vivo, a las 3 de la tarde Ya no pagan 50 soles, ¿ya? Tienen razón el hermano Ya no pagan, la gente no viene por 50 soles Ya no, ya, ya la gente aprendió a cobrar La gente humilde dice, no, 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 yo no voy por menos de 100 No voy Y los más alesados, los que son, los que dirigen Por ejemplo, yo llevo 10, ¿no? Yo me encargo de llevar a 10 Ya, hago mi lista, listo, a mí me toca 400 soles Ya, entonces, ya a ti te doy 10, porque yo te estoy llevando a ti, pues Entonces, cada marcha de Aliaga Que convocaba Aliaga con sus pitucos Y la gente que trae los barrios pagados Cuesta, pues, cuesta Es un desgaste de dinero, es un derroche Pero ya, creo que ese dinero ya Prácticamente, ya, duele, pues, ¿no? Porque son 5 marchas, 6 marchas, 7 marchas Que no dan resultado O sea, no convocan gente No convocan ¿Tú te imaginas, hermano? Si la derecha fuese fuerte Tuviese grandes líderes O sea, líes, después, ¿no? De una capacidad de dirección Que sean políticos de verdad No tartamudos como Aliaga No payasos, pues, como la señora Chirino Payasa como la señora Chirino Que se arrodilla, se revuelca Y el imbécil este de Montoya En el segundo mitin que hubo acá En los tres Sheraton Le comenzó a hacer Como él es militar Le comenzó a hacer ejercicio militar A todos los que estaban ahí En el mitin Así, ya, amarrá Amarrá, amarrá, son dos Plancha Que es un imbécil este Y salió en vivo ahí en Canal N O sea, qué payasada, ¿no? Mira ¿Qué irán en otros países, no? De repente Esto sale a nivel internacional, pues, ¿no? De repente la CNN RT Telesur Esas grandes cadenas Pasarán extractos de esta marcha Y dirán, pues, estos son chistosos ¿Tú te imaginas que la oposición venezolana La oposición chilena La oposición ecuador ¿Tú crees que va a ser Va a actuar así Haciendo esas payasadas Ahí en las calles Haciendo ejercicios Así, de planchas ¿Qué es eso? ¿Él cree que también está la Marina? Con esa clase de dirigentes Tenemos Pedro Castillo para rato, hermanos Tenemos Pedro Castillo para rato ¿Por qué? No por la habilidad No por la Tampoco por la gran capacidad De Pedro Castillo Por su oratoria Por su manejo Porque es Es un gran dirigente No, no, no Pedro Castillo está sobreviviendo hasta ahora A mi modesto No me voy a ver las cosas Porque las calles no se mueven Las calles están tranquilas Y la oposición La derecha peruana No tiene capacidad Para convocar gente Esos días de la marcha Los días sábados Que salían las marchas Yo me daba el trabajo De recorrer todo el centro Con la cámara de la hora Y normalmente Los sábados y domingos Las playas estacionalmente Están vacías Porque al medio día Ya no hay gente Pues la gente Solamente está el lunes A viernes Estaciona Para trabajar Y dice Todas las playas De centro de Lima Cuando convocaron Esas marchas Estaban llenecitos Ocupados De carros BMW Porsche Mercedes Benz Carros de lujo Toda la pituquería Y mira Y esto es una chiste Hay pitucos 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 Ah Lo que son Es de Miraflores Al misilio La moneda No Estos pitucos Que se queden Pitucos No tienen Ni para Ni por una graciosa Muchos pitucos O los hijos De los pitucos Verdaderos pitucos Por primera vez En su vida Han llegado Al centro de Lima Pues la gente No llega al centro de Lima Ellos no Ellos viven Ahí en su Ferro Ahí enrejado Con su Con su Garita de control Con sus guachimales Así Todo Su vigilancia O sea Es así Mucha gente Primera vez Veía así En Lima Como Como esta Plaza Bonita Parece Esta Plaza Que se asemeja A París A Europa Este estilo Colonial Que está Alrededor Miraban Así Pensaban Que estaban En Buenos Aires Pensaban Que estaban En otro País ¿Verdad? No te mento Porque Ellos estaban Grabando Estaban Perdidos Los hijos Los pitucos Miraban Lima Como si No salían Y han salido A esa marcha ¿No? Venían con su Con su cocinera Que le cargaba La pancarta Venían con sus Empleados De ahí De la casa Para que le ayuden Con la Con la pancarta Con la banderola Imagínate Con ese tipo De posición ¿Tú crees que Pero Castillo Este Está en peligro? ¡No! Las calles Van a mover Todo Les faltan Los votos En el congreso Las calles No se mueven Entonces Tranquilos Porque tenemos Que ser serenos Pero si es que La cosa ya Pasa algo Extraordinario Como dice ¿No? Sale este domingo El audio Bomba Y me dio Bueno Ahí si podía Cambiar las cosas Pero Hasta ahora La cosa está pareja Tranquilo Nada más A ver ¿Quién va a tomar La palabra? Creo que está por ahí Un orador ¿Quién va a tomar La palabra? No sé Ya, sigo, sigo Hermano Te voy a contar Un tema Porque yo Conoco el tema También internacional Fíjate A ver, a ver El tema De seguridad ciudadana Es muy importante Mírate Ustedes han escuchado Lo que está sucediendo En El Salvador Ese pequeño país El país Más pequeño De América Hay un presidente De 38 años Nayib Ukele Vamos a hablar Rápido No más ¿Por qué? Porque espero que El Pío Está intentando Hacer algo Así como Recién está pensando Recién se da cuenta Después de un año Mira, recién está pensando Se da cuenta Cómo va el tema Acá Gracias a los consejos De la obra Porque ese día Le dijimos Pero Haz eso Seguridad ciudadana Tú revisas Las últimas encuestas De hace 5 años 3 años De que han hecho Hace un mes atrás Según La encuesta Que sacan De la república De todas Las preguntas Alternativas Quejas Pedidos Que tiene el ciudadano Común y corriente Hacia su gobierno Hacia su estado ¿Cuál es el principal Cree tú De todos los problemas? La seguridad ciudadana Amigo Lejos Le lleva así Por 30% Segundo lugar Está la corrupción Tercer lugar Está el tema económico Mira, ¿cómo es? ¿Cómo es la cosa De seria? ¿Qué sucede En El Salvador? Este presidente Por la edad Maneja todo Es un milenio ¿No? Como se dice Maneja redes sociales Tiene su Facebook YouTube Su Twitter Su Twitter Su TikTok Es un pata moderno ¿Ya? Actualizado Está el día Con las comunicaciones Y es comunicador Hermanos Hace dos meses Hace dos meses Hace dos meses atrás El Salvador Ha batido El récord histórico De ellos mismos ¿No? De ese país Donde ya No No hay muertos Porque ahí Las cifras eran terribles 30 muertos 40 muertos Diario Ahí comenzó a bajar 15 muertos 10 muertos Comenzó Vio la ley Excepcional La ley Este Una ley especial Donde las garantías Constitucionales Quedan a un lado Por un tiempo Para que la policía Intervenga El Ministerio Público Intervenga La Fiscalía El Poder Judicial Del Salvador Intervenga Y Lo solucionó El problema Hermano Increíble 89 90% De aprobación Es el presidente Con más aceptación En el mundo ¿Por qué? Porque solucionó El principal Problema Del ciudadano Tú puedes olvidarte El tema económico Te puedes olvidar Hacer un esfuerzo Y sobrepasar El tema económico De una otra manera Pero hermano Cuando tú sales a la calle Tienes tus hijos menores Tu señorita hija Tú estás pensando ¿Cómo llegará a mi casa? Mira ya son Las 8 de la noche ¿Qué le pasarán por ahí? O sea Estamos así Estamos con ese estrés Por eso Le hemos dicho Pedro Castillo Pedro Castillo Soluciona de inmediato Este tema urgente 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 Y cuando yo hablo De urgente Voy a decir un ejemplo Y esto ojalá Que Facebook No me censure ¿No? Porque todo aquel O todos aquellos Que nos defendemos De la agresión De ciudadanos Extranjeros Que un 90% Los 95% Son de Venezuela Venezolanos Que están llegando ¿Dónde vamos a hablar Por mi amigo? Que están llegando aquí Hace mucho daño Nos acusan de xenófobos Que discriminamos Que no todos Que somos así Este Somos intolerantes Que por qué hablamos así Que no todos somos así Solamente unos cuantos Nomás Los demás son buenos ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Yo nunca he visto Bueno, en Lima No sé No lo he visto hasta ahora De mis años que tengo Que un vendedor de caramelo Vaya con su cuchillo ¿No? O con su desarmador Con algo para hincar Que limpia lunas En el semáforo ahí Pare con algo acá No sé Siempre Siempre atento A meter tu cuchillo Esos son los venezolanos La semana pasada Le metieron un cuchillazo En el pecho En el tren A un peruano Subieron una mancha Venezolano Con un colombiano Cinco eran dice Comenzaron a hacer furia ahí Llevaron su música No sé Y respetando a la gente ¿No? Basta que llamaron la atención Discutieron Hubo pleitos No sé Sacó su cuchillo Y ¡pam! Le clavó en el pecho Increíble Eso ya no se veía Acá en el Perú Ya no se veía Por lo pronto Ya se había dejado La gente ya dejó De meter tu cuchillo Obrado Todas pistolas ¿No? Pues esta gente Son sanitaria Entonces Me quedan dos minutos Vamos a seguir Cerrando el tema Lo aconsejamos A Pedro Castillo Y Pedro Castillo Ha presentado un proyecto De ley Con el Ministerio De justicia Ha elaborado Un proyecto de ley Con diez puntos ¿Ya? ¿Qué te parece? Por ejemplo Te voy a decir Solamente dos o tres Que me acuerdo Todos aquellos Que trabajen En la actividad En la actividad de repartidores Los llamados Delivery Al ser intervenidos Por la autoridad En este caso La policía La ATU El transporte De la municipalidad Tienen que acreditar Legalmente Que es dueño Posicionario De ese vehículo Que es esa moto ¿No? Listo Tienen que acreditar Que tiene su respectivo brevete Que yo no sé Cómo lo canjearán No sé cómo lo harán Para tener Pero aún no tienen ¿No? Y no pueden andar De a dos Los que reparten Están en esa Actividad económica De la repartición Porque hermano Increíblemente Esto suena un chiste Te voy a contar Unos negros Una vez Hace poco Estuve aquí En la avenida Wilson Onde está ese mall Que está acá Hoy se creo ¿No? Plaza B ahí Afuera Estaba esperando mi carro Me quedó un minuto Yo me pongo Me pongo a mirar ¿No? Así Como estaba esperando mi carro No pasaba demorada Yo me daba cuenta De una cosa En el semáforo Que estaba en rojo O sea que ya Veía como cinco motos Ahí detenido ¿No? De los cinco Cinco de los cinco De los cinco eran venezolanos Y no había peruanos Y por esa ciclovía Que han creado Acostadito ¿Quiénes creen Que pasaban por la ciclovía? Los peruanos Manejando bicicleta Trisimote Esa patineta O sea los peruanos En nuestra tierra En nuestra ciudad Manejamos patineta Bicicleta Cuidando el medio ambiente Todo ¿No? Y los venezolanos Se han bañado en las calles De Lima Manejando motos Sin brevete Motos robadas Robando ¿No? Destorsionando Usando esos vehículos Para hacer daño a la gente Entonces Eso Pedro Castillo Lo está tomando ahora en serio Y gracias Aplausos por eso Porque ahí está la ley En el Congreso Ahora está la Comisión De Defensa y Orden Interna De ahí va a pasar La Comisión De Justicia Y Derechos Humanos Ojalá que sea aprobada esa ley Si no la prueban Una tradición más del Congreso Muchas gracias Me despido Gracias amigos ¡Gracias!